el rumbo de Celaya. Como todos lo saben, hace unas semanas la vida me oirió a reflexionar sobre este cargo que las y los celayenses me encomendaron. Me preguntaba, ¿vale la pena seguir? ¿A qué costo voy a estar aquí? Hoy en mi familia estamos viviendo lo que muchas familias han padecido. No puedo mentirles, tenemos el corazón roto, nuestra sonrisa no es ni nunca será la misma, pero lo que sí les puedo decir es que nuestra convicción sigue intacta. Hoy les digo que seguimos firmes en esta encomienda, porque queremos honrar la memoria y el recuerdo de nuestro querido hijo. Aquí estoy y aquí seguiré mientras Dios me preste vida. Quiero decirles a todas y todos ustedes que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que Celaya vuelva a ser grande. Estoy seguro que vamos a regresarle el orgullo y la grandeza a esta tierra. Somos un gobierno humano y sensible, donde el centro de las acciones son las personas. Estamos construyendo un Celaya en la que nadie se puede quedar atrás. Estamos creando las condiciones para esa Celaya que queremos desde ahora, porque estoy un convencido que uno debe gobernar pensando y actuando más allá de lo inmediato.